El desierto del Sahara Un niño Touareg que iba caminando hacia su casa Cuando de repente se encontró con un niño Inmediatamente se dio cuenta que este niño no pertenecía a su tribu Pues era rubio y de ojos azules Además su piel era blanca y sus facciones muy diferentes a las de las personas que conocía El niño rubio se acercó al niño Touareg y le saludó Hola, soy David, ¿cómo te llamas? Y el niño Touareg le respondió Hola David, mi nombre es Baak ¿Tú qué haces por aquí? He venido en excursión desde América y quiero aprender de tu cultura Si tú me enseñas Baak, claro Por supuesto, respondió Baak Si quieres, vamos caminando hasta mi tienda Y de camino Te voy contando Está bien, respondió David con alegría Vamos, estoy muy ansioso por conocer todo sobre tu cultura Claro, respondió Baak Yo te diré lo que quieras Dime, ¿qué sabes tú? Lo único que me dijo mi padre fue que su población es muy grande Y se encuentra a lo largo de cinco países Respondió David Así es, nos encontramos en Argelia, Libia, Níger, Mali y Burkina Faso Nuestra tribu siempre ha sido nómada y cuando nos trasladamos Llevamos con nosotros todos nuestros rebaños y nuestra gran familia los cuida durante el camino Oye, pero entonces no tienes que ir a la escuela Respondió David extrañado No, pero sí tenemos nuestra escritura, se llama el Tifinac Además, la sociedad jerárquica Están los aristocráticos y los que llamamos Imayegán Los sacerdotes que se les dice Ineslemen Los pastores son Imad Los artesanos Inadán Y los esclavos Iclan Oh, que interesante es todo eso, Baak Respondió David Los niños siguieron caminando por la arena hasta que llegaron a la casa de Baak Mira David, esta es la tienda donde vivo Le señaló Baak Esta tienda no se parece en nada a las casas que hay por donde vivo Me encanta tu tienda Le exclamó David muy sorprendido La tienda la hizo mi mamá Las mujeres son las que construyen Las tiendas llamadas E Con pieles o tejidos de cestería Y la mujer es la propietaria Y tiene la autoridad en el campamento Porque los hombres como mi papá Siempre están en sus actividades De pastor, comerciante o guerrero Ellos se ocupan del consejo Y son más preparadas que los hombres Oh, es muy diferente a la forma en que vivimos en mi país Le comentó David a su amigo Baak Mira David, ahí está mi madre Y ella puede contarte más cosas acerca de la cultura de los Tuareg Hola hijo ¿Quién es este niño? Exclamó la madre Baak Mamá, este es David y viene de América Y quiere que le cuente de nuestra cultura para así aprender Claro, será un placer Dijo la madre Verás, David La estructura de nuestra sociedad es el linaje Y los hijos pertenecen al linaje de la madre Y heredan de ella Pero el hogar se establece en el Aguivan O campamento del linaje del padre Este campamento fue del linaje del padre de Baak Cada linaje hace parte de una categoría social Y hace parte de una Etebel Que es como una comunidad social Su líder se llama Amgar Interesante ¿Y cómo es que se casan las personas de la tribu? Preguntó David El lugar denominado para el cortejo es el Adal Contestó la madre de Baak Allí se conversa Se canta Se recitan poesías Y se concertan citas de amor Cuando una mujer ha aceptado un pretendiente Él la solicita al suegro Pagando un dote Generalmente de ganado Luego la mujer lleva su ganado personal Al nuevo hogar Y puede divorciarse Si se considera maltratada ¿Y papá hizo todo eso por ti, mamá? Preguntó Baak Claro hijo Le respondió su madre ¿Y qué hacen ustedes a su tiempo libre? Preguntó David con curiosidad En los ratos de Ossi Nos dedicamos a la oratoria Los acertijos y la música Le contestó su madre Oh, me parece que su cultura es muy interesante Dijo David con alegría Qué bueno que te gustara Le contestó Baak ¿Alguna otra cosa que quieras saber, David? Le preguntó la madre de Baak No señora Está bien Ya es tarde Y debo regresar con mis padres Ha sido un placer Haberte enseñado acerca de nosotros Y dicho esto Baak y su madre se quedaron mirando Como se marchaba David Agitando su mano En señal de despedida Muy contento Por todo lo que había aprendido De la cultura tuareca ¡Gracias!